pues miren les voy a enseñar un pequeño truco que tengo vamos a ocupar un hielo aquí se va a quedar la grasa aquí está la grasa y con mucho cuidado la vamos a bajar vuelvo a hacer lo mismo se me soltó y aquí está la grasa vamos a agarrar el hielito y donde veas más grasa y es donde lo vas a poner todo eso blanquito es grasa nada más la bajamos por aquí y mira como puedes ver le podemos quitar la grasa al caldo de pollo, de res, de cerdo con solamente un hielito muy muy fácil de hacer ojalá que te guste si te gustó coméntame, deja un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis y no olvides compartir para que este canal siga creciendo bye bye y y y y y y y